Esto se trata de una denuncia que nosotros ya realizamos hace más de un año y se encuentra en la Fiscalía Nº 4 de la doctora Craneviter. Se trata de una presunta estafa por medio de documentos firmados en blanco. ¿Qué pasa? La gente tiene necesidad de alquiler. Y cuando llega el momento de firmar el contrato, los harían firmar documentos en blanco. Estos documentos en blanco serían hechos firmar para que después que termine el contrato ejecutarlos por grandes sumas. Entonces, de esta manera estarían apropiándose de dinero ilícito, ilícitamente. Y eso es lo que se está investigando y ahora se está por llevar a cabo una pericia caligráfica para avanzar con la investigación y ver si podemos lograr con la imputación. La imputación es muy importante en este caso porque, bueno, pretendemos que se haga por medio de estafa procesal, porque así correspondería en el caso de mi cliente, y sería muy importante para determinar un delito precedente, porque a nosotros nos parece que estaríamos frente a una asociación ilícita. No es simplemente una estafa de una persona, sino toda una asociación ilícita destinada a cometer delitos de estafa. ¿Están los responsables ya determinados, identificados? Sí, sí, a mi cliente ha sindicado a dos personas, pero también estarían involucrados a dos personas que son de apellido, vea cano la familia, también estaría involucrado el padre de familia, posiblemente profesionales en derecho y posiblemente gente del Poder Judicial. Doctora, ¿estafa de qué montos, por ejemplo, sus clientes? 800 mil pesos aproximadamente fue la última, pero a mis clientes más o menos 300 mil en aquella época. ¿Ellos eran conscientes cuando firmaban estos pagarés o cómo era la mecánica? Nunca les decían que tenían que firmar pagarés en blanco, le hacían firmar el contrato, y cuando ya estaba la firma en el contrato previo a la entrega de llave, les sacaban los documentos, en el caso de mis clientes, y le hacen firmar el pagaré en blanco, y ellos ante la necesidad no les queda otra más que firmar. Y después, cuando termina el contrato, no quieren recibir los departamentos que ellos alquilan, no los quieren recibir aduciendo que tienen muchísimas fallas, muchísimos daños, y eso no es real, porque yo fui al departamento de mis clientes a constatar eso, y no es real, no tenía ningún daño, y le piden un listado de materiales interminables que hacen cifras que ellos no pueden pagar, ¿para qué? Para ejecutar los documentos, porque esa es la finalidad, es ejecutar los documentos y que después se los pueda cobrar a través de un cajero, ellos pueden ir mensualmente, la suma embargada que tienen de la gente esta, van al cajero y los cobran. ¿Cuántos damnificados habría hasta el momento? Mire, sé de muchísima gente, pero lo que logramos que dieran su testimonio dentro de nuestra causa es alrededor de 10.